con Pedro Valenciaga, el presidente del Centro Rojano Español de Buenos Aires. Pedro, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Marcos. ¿Cómo estás? Muy bien, Pedro. Bueno, estamos en vísperas de un nuevo aniversario. Después del centenario del año pasado, tiraron la casa por la ventana. Fue un año maravilloso. Bueno, el 101 aniversario en casa. Exactamente. Sí, ya el año pasado era algo muy especial por los 100 años y teníamos que festejarlo a todo trapo y eso fue lo que hicimos en el Palacio San Miguel. Y este año y ahora en adelante seguimos en nuestra casa, en nuestra sede. Bueno, ¿qué nos podés contar de lo que se viene el domingo, allí en Belgrano 952? Sabemos que había cupos limitados. Bueno, del banquete, sabemos que va a actuar Rocío del Cielo, que habrá una paella riojana. Contanos un poco más del organizativo para este domingo. Sí, por suerte tuvimos una buena convocatoria, tenemos alrededor de 140 personas y siempre que tenemos una fiesta la gente nos responde porque sabe que el espectáculo es bueno, la gastronomía es excelente y se divierte. Lo principal es que todos los que vienen se divierten. Y este domingo no va a ser la excepción, al contrario, con esto arrancamos las actividades de este año en forma oficial y por suerte va a venir el consul al junto, van a venir autoridades, presidentes de otros centros, amigos y lo que vamos a tener de menú primero es unas canastas canastas de champiñones y queso. Después va a haber una paella riojana que ya la hicimos el año pasado y gustó mucho. Y por último de postre, flanco crema y dulce de leche, surracapote, vino tinto, vino blanco. Y el espectáculo que tenemos siempre con nuestro grupo de danzas, coro y por supuesto la actuación de Rocío del Cielo de las Sultanas y como conjunto invitado, la Casa Balear de Buenos Aires. Bien, que es una maravilla. Te quiero preguntar por la paella riojana, ¿qué tiene de particular? ¿O qué es distinta con la valenciana, ponele? Sí, yo te diría que la tenés que probar para saber si te gusta o no. Pero la realidad es que, vuelvo a repetir, tuvo mucho éxito. Buenísimo. En realidad es una paella de campo, como se dice, porque no tiene maliscos. Lleva pollo, lleva carne de cerdo y de vaca. Porque no le ponemos conejo porque, digamos, es distinto en España que aquí en Argentina. Entonces, lleva verduras, chaucha, morrones y lleva además chorizo colorado y al final se decora con huevo duro y eso es la paella riojana. Pedro, el año pasado fue el centenario, fue un año realmente con mucha actividad. Hemos promocionado todos los eventos que fueron fenomenales y muy buenos, muy intensos. Y como broche de oro, como frutilla del postre, tuviste un encuentro a fin de año con el rey Felipe en la embajada. ¿Es así? Sí, es así. Tuve la suerte que me invitaran de la embajada. El rey Felipe vino para la asunción del presidente argentino. Y, por supuesto, la embajada le hizo una pequeña recepción, digamos, pocas personas. Y tuve el honor y el gusto de participar y, bueno, de echarle la mano y charlar algo con él junto con otros amigos de la colectividad. Vos sabés que es muy futbolero el rey. Muchos dicen que es fanático del Atlético de Madrid. Sí, sí. Bueno, no hablamos de fútbol, hablamos de otras cosas, pero la realidad es que muy ameno, muy amable, muy sencillo. Habló con todo el mundo y realmente fue un placer hablar con él. Así que fue algo inesperado y muy halagado. Me imagino, muy gratificante. Pedro, yo te quiero preguntar por las actividades que se vienen. ¿San Bernabé en junio es una de las fiestas más importantes para ustedes? Sí, tenemos varias fiestas. En el mes de junio, el día 9, es el Día de la Rioja. Sí. Se festeja la firma del Estatuto Autonómico. Y después, el 11, es la fiesta de San Bernabé, que es una fiesta tradicional de Logronio. Porque se festeja, digamos, cuando las tropas riojanas rechazaron a las invasoras, que venían tropas francesas y todo. Entonces, eso se celebra el día 11 de junio en San Bernabé. Pero después, tenemos en septiembre, la fiesta de la Vendimia, San Mateo y la Vendimia, que es otra de las fiestas tradicionales, donde nosotros hacemos una emulación de lo que hacen en la Rioja como al ser la Vendimia, y hacemos el pisado de la uva, la bendición del mosto. Qué lindo. Es decir, es un lindo espectáculo. También participan de verbenas, Pedro. Sí, durante todos los meses de ahora en adelante, en abril empezamos ya el 5 con una conferencia, vamos a tener todos los meses conferencias. Bien. Y esto se intercala con algún evento festivo, con algún evento social, pero todos los meses va a haber alguna conferencia como hubo el año pasado, y además de eso, tenemos, por supuesto, la participación de la Unión de Autonomías Españolas, que estamos organizando algo para mayo en el Centro Montañez. Bien. Esa es la de invierno, vamos a decir. Después se hace una más cerca de la primavera en el Centro Asturiano. A fin de noviembre. Exacto. El último sábado de noviembre se hace en el Centro Asturiano. Si te pregunto gastronómicamente, en alguna vez creo que te lo hemos preguntado, ¿no? En un chiringuito del Riojano, ¿qué no puede faltar? No puede faltar el espíritu riojano y el surracapote. Eso es lo que no puede faltar porque no tienen en ningún otro lado. Entonces el surracapote es tradicional, pero siempre se hace con chorizo colorado, asado, se hacen unas bocatas de chorizo asado colorado. Normalmente hacemos alguna picada con jamón crudo y algunas veces algunos postres riojanos, como las torrejas, los farlelejos. Así que, bueno, cosas tradicionales riojanos. Surracapote habrá el domingo, ¿no? Por supuesto. Bien, espectacular. Vení a probarlo. Sí, por supuesto. Sabés que me encanta lo que es la gastronomía y aparte esto de lo cultural, de que cada lugar de España tiene su encanto y, bueno, lo que es Logroño. Hablando de Logroño, ¿tenés previsto volver? Sé que has ido a tomar contacto en su momento con las autoridades. ¿Ustedes están en permanente contacto con ellos? Sí, fui la última vez en el año 2022, en mayo, que estuve con la presidenta del gobierno invitándolos para que vengan al centenario y, bueno, con distintas autoridades, porque la realidad es que era la primera vez que iba como presidente del riojano. El año pasado, con toda la actividad que hubo por el centenario, no pude ir. Y tengo previsto ir a mitad de año, julio aproximadamente, si puedo, porque tengo un hermano viviendo allá. Así que lo más probable es que en julio me dé una vuelta unos días por allá. Y ya que estoy en Logroño, por supuesto, hay que pasar por la calle La Borela. Claro. Te iba a preguntar, porque muchos dicen que Logroño es el lugar donde hace más frío de España en invierno. ¿Es cierto eso? No lo comprobé porque nunca estuvo en invierno, pero te diría que el frío se pasa con el surracapote y la calle La Borela está siempre abierta en verano y en invierno. Claro. Y ahí se te pasa el frío, te aseguro. Me imagino. Pero no, no, hay lugares mucho más fríos, estoy seguro, por la parte de Aragón. De Aragón. No, hay lugares mucho más fríos. Pero bueno. En el norte también hay lugares muy fríos, ¿no? Miranda de Ebro. Claro. Sí, sí. Burgos mismo, ¿no? No, por eso, por eso. También, también. Pero digamos, es una temperatura en toda esa zona normal. Es decir, hay nevada, nosotros tenemos en La Rioja, Valdezcaray, que es una pista de esquí, pero bueno, evidentemente la zona de por sí en el norte es fría. Claro. Pedro, para ir terminando la charla, que ha sido muy rica, preguntarte por el edificio, que es muy bonito, en Belgrano 952. Contanos un poco, resumidamente, las actividades que van también brindando, ¿no? Para los asociados y para los porteños, no solamente para los descendientes de riojanos. Sí, no, por supuesto. Nosotros este año empezamos ya desde el mes de febrero con pilates que tenemos todos los días y que cualquiera, tenemos los flyers subidos en las redes sociales, cualquiera puede venir siendo socio o no, para los socios hay, por supuesto, un descuento. Y vamos a incorporar más actividades, ya te digo, el año pasado dejamos mucho de lado por toda la actividad, la movida que tuvimos con el centenario fue demasiado grande. Así que este año vamos a incorporar otras actividades, tenemos ya previsto yoga y alguna otra cosa más que tenemos en carpeta con profesoras que nos están solicitando y ofreciendo los servicios. Por eso, por ahora empezamos con pilates. Y ya en abril arrancaremos, después que pase esta fiesta, arrancaremos un poco más en firme con el resto de las actividades. Si te parece, vamos a hacer el teléfono para informes, incluso para el banquete del domingo, 153-292-5416. También se pueden visualizar en redes sociales todas las actividades y lo que se viene el domingo en el 101 aniversario del Centro Rojano Español. Felicitaciones, Pedro. Sabés que contás con nosotros para todas las promociones de las actividades y el gran laburo que vienen haciendo hace tiempo en la colectividad española. Gracias por esta charla. Lo sé, lo sé, Marcos. Ustedes son un puntal, un puntal con el Deportivo Español que desde hace muchos años están llevándolo adelante y transmitiéndolo a todas partes. Ya sabés que los considero amigos. Igualmente. Igual te comento que no me llamen para el domingo porque no tengo más lugar. Así que que sea para la próxima. Perfecto. Bueno, eso habla del gran laburo. Y por último quiero reconocer y recordar a Juan Alberto Balear y sé que siempre ha sido un gran colaborador, colega, ahí en el Centro Rojano Español. Así que lo queríamos compartir aquí también en la radio donde él también era partícipe de los programas de la colectividad española. Sí, siempre fue recordado. El mes pasado fue su cumpleaños y hizo un aniversario por su fallecimiento. Además de ser socio del Centro Rojano, de tener siempre abiertas las puertas con conferencias que todos los años hacía, era un amigo personal. Así que lo extrañamos todos los días. Un abrazo, Pedro. Abrazo enorme y nos vemos pronto. Un abrazo muy grande para vos, para Ariel, para todo el equipo y para toda tu audiencia. Dale, un abrazo grande, lo mejor. Gracias, gracias. Pedro Valenciaga, el presidente del Centro Rojano Español de Buenos Aires. Se viene el aniversario, con entradas ya agotadas, pero siempre hay una nueva posibilidad para poder disfrutar de este gran evento para los rojanos y descendencia.